Hola que tal, lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que todos se encuentren bien en el día de hoy. Noticia de último minuto. Increíble pero cierto señores, lo que acaba de suceder ahora mismo. Tiene que ver este video hasta el final, porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte. Ya si fue verdad que le llegó el fin al dictador de Nicolás Maduro. Vengan a escuchar lo que acaba de suceder ahora mismo en Venezuela. Así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. De última hora. Fue capturado otro ciudadano de origen norteamericano que lo veníamos siguiendo. Fue capturado aquí en Caracas, tomándole fotos a instalaciones eléctricas, a las instalaciones petroleras, a unidades militares. Para mala suerte, Venezuela tiene un anticuerpo muy poderoso. Diosdado Cabello acaba de informar, acaba de compartir, de que metió preso a un estadounidense, a un americano, por intentar desestabilizar a Venezuela. Cosa que yo no creo que sea posible, como se puede desestabilizar a Venezuela aún más de lo que está. Ya que ustedes han acabado con Venezuela estos 25 años que ustedes han estado en el poder. Yo creo que esto va por otra vía. Como nosotros creamos una página, ya casi Venezuela, para sacar el régimen de Nicolás Maduro de Venezuela. Ustedes están creando falsas alarmas. Porque están asustados de lo que va a pasar con ustedes. Yo quiero, si es verdad que ustedes apresaron a ese estadounidense, que se lo muestre a todo el mundo. Para que ustedes vean lo capaz que es de hacer, Estados Unidos. Y yo sé que eso es mentira hasta que yo no lo vea. Ya nadie le cree nada a ustedes. ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¿Cómo estás, querida María? ¿Cómo estás, Daniel? ¡Qué emoción volver a verte, Daniel! Igualmente, querida. No sabes qué emoción me da verte, el cariño que se te tiene. Pero bueno, querida. Como tú sabes, yo estoy contigo. Yo necesito contigo. Pero comencemos en un contexto tan complejo, con tantas fuerzas en juego. Por favor, ayúdanos a ubicarnos. Por favor, ayúdanos a entender un poquito el horizonte actual con todo lo ocurrido hasta el día de hoy. Ayúdanos con esa ácida y honesta respuesta por amor a todos los que seguiremos. Y continuaremos apoyando esta lucha y este trabajo por la libertad de un país que amamos profundamente. No, y que te quiere muchísimo a ti, ¿sabes? La gente te aprecia tanto. Mira, oye, a ver, los venezolanos nos dimos cuenta en esta travesía que la lucha que estábamos dando era una lucha que iba mucho más allá de lo político, electoral, mucho más allá. Nos dimos cuenta que esta era una lucha realmente espiritual, por el bien. Y para mí fue un descubrimiento, porque yo decía, esto no parece actos políticos. Yo no estaba hablando de ofertas ni de los problemas cotidianos que son. Estábamos hablando de sentimientos profundos, de anhelos, de valores. Y tú sabes que es la gente que dice, no, cuando una persona está pasando necesidades económicas, no le importan los valores más abstractos. Y entonces yo decía, abstracto la libertad, abstracta la familia, abstracta la dignidad humana. Si de eso se trata todo, todo tiene que ver con eso. Y paradójicamente, donde yo sentí más fuerza desde el primer día, fueron los sectores más humildes, más pobres de Venezuela. Porque al final había una claridad de que esta para muchos venezolanos era su última oportunidad. Muchos no pueden irse, todos me decían, al final se trata de poder encontrarnos como familia, tener mis hijos. Entonces, yo siento, Daniel, que los venezolanos sabemos que esto no es una lucha fácil, que estamos enfrentando a un régimen tremendamente cruel, que lo que hemos visto desde el 28 de julio para acá ha sido la cara más brutal de esta tiranía. O sea, que estoy hablando de niños presos, jóvenes y torturados, una cosa horrible. Pero al mismo tiempo hay como una madurez y una serenidad en los venezolanos, que a mí me da un gran orgullo, porque sabemos que esto requiere, hemos tenido logros enormes y ahora requiere seguir. Y cada día logramos más. Marito, como, bien, es obvio que esto es una pandemia que tiene muchos flancos, que cada flanco necesita una especialización de nivel quirúrgico, pero hay algo que es verdad, la parte de la desmoralización del régimen. ¿Cómo se maneja este desencanto, la frustración, las dudas? ¿Cómo le decimos a la gente que esta película y a la gente que no es el final que creen que va a pasar? Yo te voy a decir algo. Yo no siento que la gente está desmoralizada, para nada. Yo estoy teniendo reuniones todos los días, todos los días, con equipo de todos los rincones de Venezuela. Tuvimos una reunión con 400 activistas de distintas ciudades del mundo hace 10 días, planificando el evento del 28. Yo siento que allí hay, ¿sabes? Primero, el orgullo. Ahora, ¿tú sabes lo que nosotros decimos? ¿Tú sabes lo que fue el 28 de julio? ¿Tú sabes lo que fue el 29 de julio? No, no, no. O sea, no tenemos que dar una piedra en la boca a los venezolanos. O sea, el mundo tiene que... Y me lo ha dicho muchísima gente, ustedes no se dan cuenta lo que hicieron. Ustedes establecieron un nuevo benchmark. No para Venezuela, no para América Latina. Para el mundo de lo que es la organización ciudadana y la defensa de su voluntad, de la soberanía popular en condiciones tan adversas. Lo que hicimos fue una victoria monumental. Y nos habían dicho que era imposible. Y aquí estamos. Entonces, estamos en una fase dura, claro. Porque es un régimen criminal que se niega a dejar el poder. Pero nunca ha estado tan débil como hoy. Eso es cierto. Entonces, no me rellenan con el cuento que hay que estudiar moralizados. O sea, demoralizados, carrizo. Para adelante. Para adelante es que es. Y no es un tema de que, bueno, ¿cómo que no lo logramos? Si lo que hicimos fue maravilloso. No, hay que seguir dándole. Y cada día que pasa, ese régimen está más débil. Y cada día que pasa, nosotros ganamos fuerza adentro y afuera. Mira lo que ha pasado en estas últimas horas. Sí, es cierto. Háblame de eso. Háblame de eso. ¿Cómo debemos de interpretar el reconocimiento del mundo por parte del Parlamento Europeo? ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo crees que la resolución va a impactar en la política interna? ¿O en este momento todos estamos poniendo el alma y el corazón para que suceda? Mira, yo creo que es importantísimo. Y yo, como venezolana, le quiero decir a cada uno de los europarlamentarios que hoy votaron a favor del reconocimiento del mundo, que esto es algo que los venezolanos no vamos a olvidar nunca, porque esto es un hito, esto es un hito. Es Europa, Europa, diciéndole al mundo, estamos con Venezuela, estamos con Venezuela, estamos con los venezolanos. Y el régimen que ha intentado por todos los medios, ¿sabes? De dividirnos, de desenfocarnos, de desmoralizarnos, como tú decías. O sea, ¿cuál es la herramienta más poderosa que tiene el régimen? No es ni el miedo ni la mentira. La resignación. Así es. Y ese es el trabajo. La desmoralización. Es el trabajo. Yo creo que ese es el brazo armado. La lucha se da aquí y la lucha se da aquí. Y nosotros moralizamos un país y unimos un país y ahora estamos más fuertes que nunca. Yo creo que no debemos de caer en el humor. O sea, que no debemos de caer, sino que creo que todos los que estamos contigo y estamos en la libertad de Venezuela, tenemos una absoluta convicción, un ideal, que no tiene que ver ni con la emoción, ni con el sentimiento, sino con la absoluta certeza de que no queda otra opción. No hay una sola consideración a pensar más que seguir adelante. Por cualquier sendero, por cualquier ruta, con todas las intenciones necesarias, hasta que esto culmine. Es esa misma necedad, es esa misma terquedad con la que el régimen trabaja, es la misma forma. Si aumentan la situación, aumentamos de todos modos la contraoferta. Ahora, ya me dijiste lo que implica el reconocimiento del Parlamento. Digo, a mí me dan ganas de decirle a los diputados, a todos esos que no apoyaron la resolución, todas las palabras, todas las palabras que me sé en venezolano. Pero, ¿cómo valoras el papel también que España está teniendo en esta transición? ¿Cómo interpretar eso? El papel de... Es que no te escuchas, se me cortó. El papel de España. O sea, ¿cómo valoramos el papel de... Mira, aquí hay que entender que lo que estamos viviendo en Venezuela no es un tema de izquierdas o derechas. Como no es un tema, ¿sabes? De propuestas doctrinarias o de visiones en materia económica. Aquí estamos hablando de la libertad versus la opresión. De un sistema que tortura, que mata, que secuestra, que destruye, que expulsa a la cuarta parte o más del país intencionalmente. Es decir, estamos viendo un sistema realmente criminal. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido chance de ver en estas últimas horas el informe que presentó la misión de terminación de los hechos en Ginebra y que mañana se debate. O sea, estamos viendo unos niveles de violencia y de crueldad como nunca antes habíamos visto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está hablando de prácticas de terrorismo de Estado. O sea, esto no es un tema de derechas o izquierdas. Esto no es un tema de cálculo político. Señores, estamos hablando de la posibilidad de salvar una nación que, además, lo que ocurre en Venezuela, y lo hablamos tú y yo la última vez, tiene enormes implicaciones en toda la región. O sea, aquí hay un país que hoy, una generación que está sin comida, sin salud, niños que están yendo dos días a la semana clase, maestros que te ganan un dólar diario también. Lo que ha pasado, mira, no sé si tú has visto, lo que ha pasado en los últimos días en la frontera con Brasil. O sea, la migración antes de la elección era 50 personas al día. La semana pasada tuvimos pico de hasta 800 personas al día. Eso es una tragedia. Bueno, María, a mí me sorprende la tibia de muchas naciones. O sea, yo veo el significamiento de la comunidad internacional. La verdad es que no sé si esto ha generado un cambio concreto o no. Pero lo que sí me sorprende es que es a algunas naciones, ¿no? ¿Crees que las presiones internacionales van a ser suficientes, querido, para realmente seguir empujando el cambio? O sea, ¿qué pasa con Estados Unidos? O sea, ¿qué pasa con Estados Unidos de Brasil, de Colombia? O sea, este tipo, como si ya dejen de pronunciarse, pero ¿cómo podemos lograr seguir presionando? Fíjense, yo lo pongo así. Y esto es sencillo. Esto es una ecuación sencillita. Mientras para Maduro sea más costoso salir que quedarse, se va a quedar. Entonces, todo depende de cuál es el costo de quedarse o de largarse. Esa es la ecuación. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos elevando el costo de quedarse. Y la maravillosa victoria del 28 de julio ha sido uno de los elementos que más fuerza nos ha dado para incrementar ese costo. Porque estos tipos perdieron completamente la legitimidad. Y cuando decidieron darle con todo a remeter y reprimir, se siguen hundiendo. Cuando tú ves cómo cada día que pasa, pierden más y más respaldo adentro y pierden aliados afuera. Mira, vamos a ser francos, además, Daniel, una cosa, porque todo el mundo dice, wow, una elección, 70-30. No, 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 no. Vamos a hablar las cosas como son. ¿A qué hubieran votado los perisolanos que estaban afuera? Y hubieran permitido que los chamos que cumplieron 18 años se hubieran inscrito y esta elección termina en 90-10. Entonces, este es un país unido. ¿En qué se soporta Maduro? A la parte alta, el alto mando militar. Más nada. Más nada. Incluso los cuadros medios y bajos de las policías, de los militares, no están con ellos. Porque sienten lo mismo que nosotros. Es más, nos ayudaron a conseguir las actas el 28 de julio. Eso es algo que hay que tener muy presente. Si no hubiese sido por la actitud de los militares, hubiese sido muy difícil conseguir todas las actas. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Cada día el costo de quedarse sube más, 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 más. Y va a llegar ese punto. Y no me preguntes cuándo, porque hay gente que me dice cuántos días faltan. Y luego, si quiere, minuto y segundo también, ¿verdad? Esto es un trabajo de mucha resistencia y de absoluta paciencia. Creo que, de hecho, la paciencia es parte... Digo, suena horrible solicitar paciencia después de más de 20 años de este dolor. Pero hay que seguir sosteniendo, hay que seguir aguantando, ¿no? Tampoco pretendo que nos digas cuándo es el final. Pues no. Pero fíjate, yo no sé, yo tengo cuidado de usar la palabra paciencia. Yo siento que es un tema de serenidad. Y yo he sido siempre una persona muy impulsiva en mi vida. Mi mamá siempre me regañaba por eso, ¿no? Este... Y yo he aprendido en estos tiempos a vivir un día a la vez. Y darnos cuenta que cada día tiene sus victorias. Pensemos, esta semana, esta ha sido una semana llena de victorias. Esta semana que estamos viviendo. Y eso, el sentir que cada día estamos un paso más cerca. ¿Te podrás imaginar la angustia con la que yo vivo sintiendo nuestros compañeros presos? Sí. Los niños que se acuestan sin comer. Los venezolanos que están separados. María, háblame de eso. Pero hay que entenderlo, estamos acercándonos. Pero háblame de eso, porque hay más de 2.000 presos, ¿no? Los líderes no pueden hablar, los medios no pueden hablar. ¿Qué va a pasar con ellos? O sea, ¿cómo? Mira. Esta es una de las cosas más brutales que hemos vivido. En este mes, en el primer mes después de la elección, hubo más detenidos y presos políticos que en los 25 años. anteriores del Chamele. Es decir, esto es una cosa que es terrible. Yo he visto todos los días que estaba hablando con todos los equipos de Mojado. Todo lo que estuvimos directamente involucrados en este proceso, estamos o escondidos, o asilados, o exiliados, o presos. Pero, yo empiezo a hablar con los coordinadores de los estados, con los líderes, con los dirigentes de distintos partidos. Y todos me dicen, aquí estamos. ¿Cuál es el próximo paso? Y yo digo, no, no, eso depende de ustedes, no me lo pregunten. Todos ustedes saben lo que tenemos que hacer. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Y créeme, esto es un país en pie de lucha. El régimen quiere presentar esa cara brutal del terror. Y desde luego, cuando tú ves que cierran los medios, que los periodistas tienen que huir, etc. Pero la gente encuentra las formas de comunicarse. Mira tú y yo. Mira cuánta gente nos está escuchando. Lo que la gente me escribe, me dice. Entonces, nosotros hemos aprendido a evolucionar en las etapas. Con mucha inteligencia, Daniel. Pero hemos tenido que lograrlo todo lo que nos hemos propuesto. ¿Cómo manejas esa diferencia entre las diferentes fuerzas opositoras? O sea, ¿cómo aseguramos que la oposición está tratando de fragmentar nuevamente esto? ¿Cómo se maneja eso? Porque la verdad es que, digo, hay una... Ustedes como fuerza democrática, ¿cómo se están protegiendo? ¿Verdad? Porque hay muchas fuerzas democráticas que llevan años haciendo una oposición, pero que en realidad no han terminado de concretar nada. Tú eres la única persona que pasaste de la tibieza a la realidad, a lo concreto. De hecho, te veo y te veo fuerte. O sea, me da esa sensación de verte no nada más fuerte, sino absolutamente convencida. Y eso me permite, no nada más, recargarme de tu propia fortaleza. Que haya que aceptar y aplaudirte por el resto de los días que nos queda. Que estuviste dispuesta y que sigues estando dispuesta a darte en el nombre de la libertad de esta patria. Pero hay unas fuerzas opositoras y hay unas fuerzas opositoras que no han hecho absolutamente nada. No han hecho nada por la libertad. ¿Cómo estás manejando eso? Fíjate, no fue fácil todo este proceso. Yo, como sabes, he tenido muchas diferencias en el pasado con otros compañeros, con otros partidos. Hay una realidad. Hay algunos que se hacen llamar opositores y no lo son. Y todos lo sabemos. Pero después de las primarias, yo siento que hubo un acercamiento con aquellos miembros de distintos partidos que aún teniendo diferencias en el pasado, reconocimos que teníamos un mismo propósito. Y en el comando con Venezuela se fue sumando gente de todas partes. Gente que me decía, yo a ti no te podía ni ver. Y yo le decía, yo a ti tampoco. Y empezamos a trabajar juntos. Y la represión del régimen y el riesgo real que todos corríamos hizo que nos empezáramos a cuidar unos a otros. ¿Sabes, Daniel? Y yo te digo, yo siento que nunca como hoy hay una dirección unida, amplia, con legitimidad, obviamente con distintas ideas. Igualmente tenemos diferencias y no. Discutimos apasionadamente, pero de eso se trata. Pero hay círculos de confianza. Fíjate, hace unos días detuvieron a Viallo Piguieri de Convergencia. Y yo siento que detuvieron un hermano, un hermano. Te quiten un pedazo del corazón. Pero no te debilita, no te debilita, te da fuerza. Mira, ese día que nos encontramos en la calle, había yo, lo estaban persiguiendo antes de llegar a la protesta. Y le dieron vueltas y vueltas y vueltas. Y él se escondió. Y yo llegué al camión y nos montamos y de repente me volteo y él llega. Lucas, ¿y tú aquí? Y porque me habían dicho que lo estaban persiguiendo y me dice, yo no te iba a dejar sola. Al terminar la concentración, lo persiguieron. Vieron a él y a su hijo durante 20 minutos. Lo persiguieron, carros, motos, y finalmente lo detienen y se lo llevan. Y el último mensaje que le dijo a su hijo es, no deje sola María Cunic. Yo dije, guau, es de otro partido. No estábamos juntos. Antes. Hoy somos hermanos de esta lucha. Y eso está pasando en el país, con gente que no tenía que ver con los partidos políticos, con las organizaciones de la sociedad civil. Mira, este es un movimiento que va mucho más allá, como te dije, de la lucha electoral. Tiene un fondo sentimiento espiritual. Y hay que continuar de todos modos blindando por todos los senderos, tanto mental, emocional, espiritual, la estrategia política, etc. Bueno, me parece importante que las conferencias no continúen siendo canales o fuentes. Lo que mencionas, porque creo que sí que es fundamental y es tejer muy fino en la parte de los que forman parte de la oposición. Hay un punto medular que, por supuesto, tú sabes que todos tenemos la duda. Háblame acerca de la ausencia que Edmundo ahora tiene dentro de Venezuela. Pero, platícame un poco más a fondo para entender esto. ¿Qué implica? O sea, ¿qué implica este documento? ¿Esto es parte de una estrategia? ¿La decisión de marchar y de ir a España? La cual me parece, desde mi punto de vista, no nada más válida. Pero, ayúdanos a comprender la visión general. Porque creo que todos no nada más estamos para apoyarte, sino a comprender en realidad este momento.